Música Bueno, pues ya estamos de vuelta, después de la entrevista con el alcalde de ARIA, hemos conocido su versión, tal y como habíamos anunciado, después de la versión que ya había dado Chacilacinís de Compromiso por ARIA. Yo no sé si ustedes habrán quedado igual que yo, pero claro, cuando, porque decía el alcalde, esto es como en una pareja que hay problemas y se solucionan, pero claro, el problema está cuando en una pareja una de las personas piensa que los problemas que hay son muy graves y muy grandes y la otra persona piensa que son mínimos y que son del día a día. No sé si están de acuerdo conmigo, pero difícilmente esa pareja puede aguantar. Veremos qué es lo que ocurre en el grupo de gobierno de ARIA. De momento vamos a presentar a quienes me acompañan en la jornada de hoy, que también tendrán que comentar y podrán comentar acerca de este asunto, a ver si opinan o no, igual que yo. José Ramón Sánchez, delegado en la isla de Canarias 7. Muy buena. ¿Qué opino de esto? O merecemos ir presentando a Domingo. Vamos a presentar a Domingo y ahora, pero por supuesto me vas a comentar también tu opinión. Y Domingo Rivero, compañero periodista, muy buen amigo. Sí, porque si no, mamulo. Que vienes directamente del magazine, que por enlazarlo con ARIA, has tenido a Facundo. Nosotros hemos tenido al personaje más importante de ARIA, que es el don Facundo, y tú has traído ahora mismo al político más importante de ARIA, que es el alcalde. El alcalde. Pero... Facundo creo que tiene menos problemas que el alcalde, y eso que es la que le espera este fin de semana es bueno. Primero, lo tiene asumido. Lo tiene asumido, sabe cuál es su papel, y en la vida es fundamental también, igual que en un grupo de gobierno, es fundamental saber quién es el alcalde y quién es el teniente de alcalde o teniente de alcalde. O sea, lo que pasa es la diferencia entre... Y eso a lo mejor en ARIA, a lo mejor no tienen claro cuál es el papel de cada uno. En ARIA pasa que los políticos están quemados desde ya, y Facundo estará quemado el fin de semana, ¿no? Sí, sí, sí. Que por cierto, le dije que a ver si hacían la iniciativa para declarar hijo predilecto a don Facundo, porque oye, yo creo que se lo merece, se lo merece. Poco broma, sí, sí. Sí, porque además luego se reencarna el buen hombre. Y después otra, ¿no? Que viene y volverá, ya verás. La única vez en toda su historia que ha salido del pueblo de ARIA, no del municipio, del pueblo, de La Hoya y de todos esos sitios, es a venir a Biosfera Televisión. ¿En serio? ¿En serio? Oye, pues eso te iba a decir, eso es para que... Vino el año pasado y vino el año... Para entrar en los anales de la historia... Porque ya él se siente a gusto aquí. El cronista oficial tiene ya que tenerlo bien viendo. Tiene también su ego, ¿no? Es un personaje que tiene su ego. Somos unos privilegiados. Ha repetido, con lo cual eso es que le gustó la compañía y está muy cómodo. Bueno, y ahora hablando en serio, hablando en serio... No, si era en serio, ¿eh? No, yo sí, pero en serio, de cosas que no van a afectar el día a día, a partir de partidos que tienen, cuando pasen las fiestas de San Juan en ARIA también. Que el gobierno de ARIA esté en crisis, es que yo creo que lleva en crisis desde hace siete mandatos ya. Desde que Juan Ramírez la Montoparda y tuvo que intervenir el Tribunal Supremo de Justicia de ARIA para ordenar la celebración de un pleno porque no quería dar el bascón de mando a Manacuña. Yo creo que eso es, vamos, cíclico y crónico. A ver, un pacto de varios partidos. Es normal que haya desavenencias. Pero si precisamente ahora es cuando mejor están para desarrollar políticas. Afirmaron la pasada semana un acuerdo donde el cabildo va a dar el cano y les va a subir un dineral a partir de 1 de julio a día. Tienen para hacer inversiones, para llevarse bien a cuando mejor. Claro, ¿cuál es eso? Claro, todos quieren ser cabeza de León, ¿no? Hombre, yo creo que en este tipo de pactos, lo que pasa es que en el anterior mandato no resultó, pero hay en algunos municipios, por ejemplo, el de Gran Canaria y el interior, que llevan la alcaldía compartida durante dos o tres mandatos y funcionan perfectamente. Es decir, ahí la palabra del político funciona. En ARIA lo normal hubiese sido a lo mejor también un pacto de esos, sabiendo que al final prefiero estar dos años bien que cuatro mal. Pero es que eso ya se intentó y no funcionó. Pero técnicamente hablando... Hombre, no se funcionó por otra... Además, ahora tú que vivís en el municipio, tú sabes que siendo un pacto de gobierno con varias cabezas visibles, todas tienen protagonismo en el municipio, que sí, la gente sabe quién es el alcalde, pero saben perfectamente quién es Marcos Lemes, porque no es el alcalde, porque saben que no digamos que esto sea así, ni que acá fue el alcalde, se aborra el compromiso, y saben que la oposición comprar la plataforma con Evelia, que fue la alcaldesa, y con Pepe Torres, que además esta ya parece ser... Y me alegro mucho, bastante bien repuesto de los problemas de salud que padeció hace unas pocas semanas. ¿Ya está? ¿La gente sabe lo que hay? Mira, sea lo que sea y ocurra lo que ocurra, claro, porque cuando pasan este tipo de cosas no nos vamos a engañar. Cuando hay discusiones y demás y tanto, siempre se dice, bueno, pero es que tendrán algo cerrado, es que estarán manteniendo reuniones, estarán, como mencionó el otro día Alberto, que a lo mejor ahora viene y nos puede comentar si sabe algo nuevo, todo se va a acabar sabiendo. Sí, bueno, me imaginaría. Ya está, o sea, de nada... Si es que no había, se conoce todo el mundo. Por eso lo digo, que de nada nos vale estar nosotras aquí y perdiendo el tiempo, no, a ver, está muy bien investigar, pero que con la trayectoria que tiene, haría, ¿para qué nos vamos a estar comiendo la cabeza? Si es que al final todo se sabe. Yo sí digo, y es mi opinión y la manifesté el otro día, yo sí digo que, claro, si de una parte me dices que las cosas están fatal, que el alcalde no me deja hacer nada, que el día a día es prácticamente imposible, que incluso me has negado que me pueda ir a una reunión con determinados consejeros y no me has pagado el billete, lo que sea. Si es tan extremo el caso, mi opinión, mi opinión, yo me iría, si eso no se soporta. Pero luego las estrategias políticas y el tema político es otro tema que evidentemente también hay que entenderlo. Y del otro lado, igual, y así se lo he dicho al propio alcalde, si realmente esto es así, si realmente están haciendo estas acusaciones de mí y según el alcalde no es así y por tanto están siendo desleales conmigo, yo los echaría. Pero claro, aquí no vemos ni que uno lo echa ni que el otro se va. Pero es que además los números son los que son, si se rompen y no hay integración de la oposición, el gobierno que quede está en minoría. Está en minoría, ya. Entonces a partir de ahí ya sabemos lo que hay. Y gobernar de minoría no es fácil, y sobre todo cuando restan tres años para las siguientes elecciones. Yo lo sé, pero claro, es que el tema es que hemos hablado de estabilidad, hemos hablado de estabilidad y claro, decir esto ahora a los vecinos, los vecinos y vecinas yo creo que prefieren decir oye, mira, prometimos estabilidad pero es imposible. Y ya está, y ser sincero y decir pues, pero de alguna manera. Pasamos páginas, porque lo que sea, mira, lo que bien dice Domingo, que en ese sentido entiendo que es admirable, lo que sea, que nos llamen y ya nos enteraremos, vamos a dejar tiempo al tiempo. Sí, sí, dejo. Y eso ya, esos domingos además es una máxima que alguna vez se ha escuchado. Si no, de la avera de San Juan, ahí cabe mucha gente, ahí podemos meter, mira que no se puede que haya más gente ahí en esa hoguera. El primero Facundo. Déjame decir que el saludo de Alberto Agosta, muy buenos días Alberto, buenas tardes, buenas tardes ya. Buenos días, que como lo hemos comido, disculpen, pero buenas tardes. Alberto, que viene directamente a la destiladera. Sí señor, yo tampoco he comido, así que podría decirte buenos días tardes o algo así. Sí, algo así. El caso que estábamos hablando de Daría, porque acaba de marcharse el alcalde, Alfredo Villano, hemos estado hablando con él, nos ha ofrecido su versión y no sé si tú conoces algo nuevo de por allá por el norte. Lo que yo te estaba contando es evidente, que Chasirasi necesita tener una excusa para romper esto, que hemos visto cuando muchas ocasiones, en muchos gobiernos a lo largo de la vida, cuando de repente un socio de gobierno que estaba tranquilo, que no pasaba nada, y de repente, ¡ah! me matan, me violan, me asesinan, tal, el otro, pues necesita montar una escandalera para ver si de alguna manera justifica su posición para poner una moción de censura. Y lo vemos muy lógico. Chasirasi ni se presenta a unas elecciones diciendo que es la alternativa de Coalición Canaria porque los enredos de Pedro Sainé habían vuelto locos al municipio y que ella se vio sometida por la voluntad del partido. Y que Pepe Torres es lo peor para gobernar el municipio porque es un dinosaurio del pasado y porque lo único que hace es enredar, enredar, engañar, enredar, enredar, y que le había portado muy mal en lo de los pactos del año pasado. Va a las elecciones, pierde por un voto, probablemente ese voto es la que define la alcaldía, pierde por un voto, pero es así, pierde por un voto las elecciones contra Alfredo. Acaba gobernando con Alfredo y ahora se le abren unas nuevas posibilidades. ¿Cómo le explica ahí al pueblo...? No, es que de repente... A ver, si agarras el bastón de mando tienes tiempo de explicarlo. La cuestión es, estuve gobernando... No, para romperla, para romperla. No, claro, claro. Para romperla, pero es que en su propio partido, y eso lo conocerá Paola, que es del norte, en su propio partido, es que la matan, entiéndanme entre comillas, nadie va a matar a nadie. La matan con esto. Acuérdense lo absurdo que fue la anterior moción de censura contra Alfredo Villalba, protagonizada por Chaciracini, que es de las cosas más vergonzantes y más engañabobos que he visto yo en mi vida, que es, vamos a poner una moción de censura por aprobar un procedimiento en el que estamos de acuerdo. Era una cosa... ¿Se acuerdan de la Cueva de los Verdes? Sí, sí, sí. Que acabó rompiendo su propio grupo político, que una se demarchó, otra votando en contra atrás, no sé cuántos se abstuvieron. Acuérdense de aquel disparate. Y acabaron culpando de aquel disparate Alfredo. Ahora, seamos realistas, Chaciracini y Ambrosio, que son, por llamarlo así, Ambrosio es el coche telerígido de Chaciracini, son los que están montando al Cristo. Para justificar el qué, ay, qué malo es el alcalde con el que llevo gobernando. Espérate, un año y medio, en la primera legislatura, que después cuando se fueron, se arrepintieron de haber roto con el PSOE y lo decían por todas las esquinas, igual que tú lo viste, Paola, lo decían por todas las esquinas. Llevan un año gobernando con esto, un año y algo, y es el mismo. O sea, llevan dos años y medio y ahora vuelve a ser un asesino. Mira, tú quieres la alcaldía, te importan tres pepinos en el municipio y quieres reventar y llevas dos semanas poniendo, llevas dos meses con tonterías y dos semanas poniendo esto. ¿Para qué? Para que alguien te cese porque queda muy feo explicar eso. Vale, y ahora voy justo a eso. ¿Y Alfredo no lo va a hacer? Eso iba a decir, ahora voy justo a eso. Tú siendo Alfredo, ¿no los echarías? Vamos a ver, hay una parte que... Yo insisto, yo sé, a ver, no soy tan ilusa, aunque no entienda de la perfección de estrategia política, evidentemente hay estrategia política, y entiendo también que de la otra parte, que es del Partido Socialista, en este caso por parte de Alfredo, se trate de aguantar la situación. Pero claro, si realmente es hasta estos puntos de que lo que se hace por el otro lado, según comentas Alberto, es constantemente intentar... Ya lo vimos. Y es muy trabajando a ver cómo traicionamos al alcalde. Hombre, digo yo que yo soy el alcalde y digo, mira, hasta luego. Tienes un déjà vu, ¿no? O sea, esto ya lo vivimos con la cueva. Con más razón, si es así. O sea, bien, aquí hay dos cosas que son fundamentales en la historia de Aria reciente, que es la imagen que tú puedes dar. Porque no te olvides que tú y yo ahora podemos estar teniendo una opinión y dentro de dos años lo ves de otra manera. Y dentro de dos años una tarcha ciracini te puede venir con toda la cara dura, igual que dice ahora que Alfredo Villalba es, pues yo que sé, ya que el destripador, usted puede decir, es que me cesó por unas declaraciones. Yo no tengo derecho a equivocarme por unas declaraciones, porque cuando pase un año o dos años las cosas cambian mucho y no me vi en otra situación ante un acto de agresión de este tipo que poner una moción de censura. Alfredo está en su casa respondiendo a su alcaldía y a su estrategia política. Y su estrategia política es, yo me levanto a las 5 de la mañana, a las 6, a las 7, a la hora que se levanta Alfredo, no tengo ni idea, voy al ayuntamiento, me pongo a trabajar. Y si tú no quieres hacer tus tareas, ya estás marchándote, porque también te puedes ir tú. O sea, no te tengo por qué echar yo. De la otra manera, ¿qué quiere significar esta? Como Alfredo tiene fama de a lo mejor ser un tío impulsivo y tal, ves, me echó, por unas simples declaraciones, se coge el paquete de cline, no digo esta en concreto, sino lo que hemos visto toda la vida. Te pones el paquete de cline, ay Paola, qué malo Alfredo, porque me equivale, yo me equivoqué, pero es una pañarme. No me quedó otra que por una poción de censura, ser alcaldesa y quedarme con coalición en Aria. Es que lo hemos vivido en la política. Pero vamos a ver, pero que alquiler no tendrá palabras y tendrá sus pruebas y tendrá sus argumentos y no los ha dado, quiero decir. Supongo que si llega ese momento lo dará. ¿Qué prueba va a tener? Que va a estar con un tío grabándola. Hombre, grabándola no. Ya lo viste. O sea, Chacira Sinic llega a Lanzarote, se mete en la alcaldía, acaba marchándose a Marci para quedarse ella teniente alcalde, acaba poniendo una moción de censura por la Cueva Los Verdes, cosa que su grupo político o se abstuvo o votó a favor. Acaba cargándose por algo en la que ella votó a favor o se abstuvo, se acabó cargando a su propio alcalde. Gobernó con Pepe Torres, rompió con Pepe Torres, rompió su grupo político que de cinco perdió uno y después otro. Rompió con Coalición Canaria, entra ahora en el ayuntamiento, rompe con Alfredo y siempre le echamos la culpa de todo a Coalición Canaria, Pedro San Ginés, Alfredo Villalba, a sus propios concejales. Chacira Sinic, como el chiste aquel, tú te sabes el chiste ese, ¿no? Un borracho de la autopista, no digo que Chacira Sinic sea borracho, sino que es el chiste, ¿vale? Que dice en la radio ayer, y dice, mire, que viene un coche en dirección contraria, tengan cuidado, un coche... Dice el tío, no, uno no, miles. Chacira Sinic no puede decirnos a todo el mundo que la culpa es de los medios de comunicación, de Alfredo Villalba, de Pepe Torres, de Belia, de Víctor, al que ha puesto también a caer de un burro cuando estaba en el comité local de Aria, como tú también sabes, porque Víctor también era lo peor del mundo. Todo el mundo le haría más. Mira que se marchen los 5.000 ciudadanos de Aria y si quiere Chacira Sinic con el municipio, se convierte en la reina de Aria, marquesa de Tabayesco y sigue con el pueblo. Que ella tome las decisiones adultas y se mande a mudar, si no está a gusto. Veremos qué es lo que ocurre. Yo he dado mi opinión y se lo he dicho al propio Alfredo y yo creo que, en fin, yo creo que los vecinos y las vecinas del norte, después precisamente de todo lo que ha ocurrido durante todo este tiempo, yo insisto, sé que habrán... Ahora, pero algo de responsabilidad tendrá esta chica, creo yo, ¿no? Sí, pero que yo no he dicho lo contrario. En ningún momento he dicho lo contrario. He dicho, de hecho, lo que le he dicho al alcalde es que si realmente esto es así y las acusaciones que está haciendo Chacira Sinic no son así, mi opinión, mi opinión. Yo, como alcalde, si esas acusaciones, que creo y considero que son bastante gordas, pues me defendería y diría, oye, pues esto está ocurriendo así, así, así y así y respondería. Y me pondría en mi lugar. Que algo de responsabilidad tiene Chacira Sinic, cuando Marci se marche, entonces marcha es malo. Cuando se pone una moción de censura contra Alfredo Villalba y Alfredo Villalba es malo. Cuando tenemos un pacto de gobierno con Pepe Torres y Pepe Torres es malo. Cuando tenemos un pacto, cuando Pedro Sainé, porque todos sabemos lo que es Pedro Sainé, con la onda 70 y tal, es malo. Y ahora, compad Alfredo, estaremos de acuerdo que no puede ser que todo el mundo en la historia de Aría, y todo esto lo ha hecho en cinco años, esta chica, en cinco años en las que ha montado, en su partido, fuera de su partido, y tú sabes que tiene también una crisis interna con sus propios concejales a fecha de hoy. Sí, sí, yo no he dicho que no tenga responsabilidad, ni que la tenga, ni que no la tenga, porque lo desconozco exactamente, así como tú conoces detalles y datos que yo... Pero no me lo puedes negar, porque otros también los conoces tú. Por supuesto, yo también lo conoces tú. Por eso no los niegos ni sé de un lado ni sé de otro. Yo lo que digo al final es lo que dije el otro día, que nadie se merece esto, porque al final volvemos a la misma historia de... y que nos llamen como hizo Domino. Yo me lo estoy pasando fenomenal. ¿Qué tenías? No, no, estaba haciendo una quiniela, no. ¿Una quiniela? Digo... ¿Y quién es la alcaldedaria? ¿Es más fácil saber quién gana la Eurocopa? Ese es el... Me nievo ya. Como decía José Ramón, vamos a esperar a ver que no ocurra y ya está. Porque es que... Yo pongo a 1x2 y si pongo que ganas acrobacia, va perdiendo, ¿eh? Venga, José Ramón, que te veía como... ¿Qué ha ocurrido con lo del convenio, del regadillo? A ver, hoy se ha firmado... Cierto, lo veremos mañana aquí. Hoy se ha firmado el acuerdo definitivo para el desarrollo de la red de regadíos que patrocina principalmente el Ministerio de Agricultura desde Madrid. Son 24,4 millones de euros. Es lo que se presentaba en marzo cuando vino el ministro Luis Plana. Faltaba el refrendo por parte del Cabildo, del Consejo del Agua y Consorcio. En aspectos de la isla ya se ha hecho en esta primavera y hoy se ha firmado el documento. Pero era para una desaladora, ¿no? Sí, lleva una desaladora, lleva el reparto de un molino para copiar la planta, una balsa, una red de riego importante. Creo que son como 300 hectáreas de fincas beneficiadas y varios cientos de agricultores los que van a ver el desarrollo. Entonces el Cabildo estábamos quedados porque ellos tardaron tres meses en arreglar las cosas, ¿no? No, y luego ves, primero que a nivel ministerial nos hemos enterado a posteriori de la firma del acuerdo y a nivel del Cabildo se sacó una nota de prensa donde se da a entender que todo viene todo tarde. Yo creo que lo suyo es decir, señores, vamos a pensar en positivo. Lo pasado, pasado está. Y si nos hemos equivocado, yo creo que ha sido una taras de más de uno y de más de dos, de políticos y de administraciones. Ya tenemos la suerte de que esto esté aquí. ¿Qué regreso tuvo el ministerio? No sé, yo por decirte... Claro, porque supuestamente esa chaca que falló el anterior mandato del anterior gobierno de Cabildo, que yo no sé hasta qué punto, porque hay promenores que desconozco, evidentemente, porque son cuestiones internas a nivel técnico y administrativo que nos van a contar, porque evidentemente son cuestiones de los técnicos y administrativos de las administraciones. Oye, que se ha afirmado que es lo bueno. A veces los políticos se olvidan que los técnicos son los mismos. Es decir, los mismos técnicos de hace cuatro años, generalmente, es decir, tú estás culpando al político del anterior mandato con los mismos técnicos que ahora tú tienes y que en teoría, es decir, que entonces los técnicos anteriores o lo hicieron mal ahora o lo han hecho bien. En vez de tener todo para bien, es decir, señores, que tenemos desde hoy mismo, ya con vistas a mañana, que ya se puede licitar la obra oportuna, 24 como contó... ¿Y quién va a licitar la obra? Porque esa es otra... ¿En el ministerio? Ah, el ministerio, bueno. Claro, pero con el refrendo y el apoyo, porque también hay... A ver, es que es una aportación que va por partes. No es que todo el dinero venga de Madrid, aquí también se pone dinero. Y creo que es una cuarta parte de lo que salió de Lanzarote y el resto del ministerio. Lo he dado de memoria, pero fueron datos que se apuntaron cuando vino el ministro a principios de marzo. Y después vamos a tener agua para regar, pero después nos van a faltar agricultores, ¿no? Sí, esas otras. Por eso digo que... ¿No va a faltar agricultores por el que se pongan las pilas y que todos vayan de la mano y de la hombro con hombro para que las obras se ejecuten en tiempo y forma y que luego no haya despistes o que luego no haya empresas interesadas en la actuación, que se busquen contactos, una vez que metes una obra de esa dentro de la de la Unión Europea que tiene que ir ahí, ahí ya te puede tocar cualquier empresa italiana de esta o por decirle las últimas. Una ingenuosa del mundo. Tú sabes, Domingo, que se puede hacer. El centro, el tema de... ¿De las cabreras? ¿No? De mayores. ¿De las cabreras italianas? Por eso hubo sido un fondo de inversión. Que se había quedado por una presa. Se puede hacer de algún modo lobby, porque eso se ha hecho en muchas ocasiones, decir, señores, las empresas de aquí, empezando que son de aquí, ustedes conocen el terreno. Tenemos esto de por medio y fíjense qué cantidad de dinero tenemos para invertir. Compórtense, busquen fórmulas que sean ustedes los principales beneficiados también y que se quede todo en la isla a ser posible. Y no se puede hacer. ¿Se ha pasado? En fin, no, no ha pasado nada. Yo pensando, en fin, nada, que nos queda poco tiempo, es de lo que me estaban informando, por eso que nos queda poco tiempo. Alberto, algún... ¿Y vete buscando la careta de Mickey Mouse? ¿El cual? ¡Ay, cierto! ¿Que te vayas buscando la careta de Mickey Mouse? Ah, por lo del carnaval. Bueno, que somos súper originales y que ha ganado Disney. El mundo mágico de Disney. El mundo mágico de Disney. Para el carnaval del próximo año. No podrás decir, no voy a salir de mi casa porque no tengo disfraz. Eso es verdad. Eso no vas a poder decir. Yo hubiera puesto el mundo mágico de Donald Trump. Bueno, que eso, que somos súper originales y que ha ganado Disney, en este caso, para el carnaval del año que viene. Ocho temas han sido. Ocho temas. Se ofertaba muchas opciones. Pues eso, súper originales. Solo Disney puedes hacer 200 carnavales. A mí nunca se me hubiera ocurrido Disney. No, la verdad que a mí tampoco. Hay que tener mucha imaginación. Pero ha sido votación popular, por internet. Y oye, 22% de... Claro, pero si tú pones Disney. Por las otras siete. Es decir, la marca Disney ya es Disney. Pero fue una votación popular en base a unos temas propuestos o es que salió... Sí, sí, o no. Ocho temas. Claro, si ya tú pones Disney, pues claro. Y no dejara Disney. Disney, lo otro era Saigon, siglo XVII. No. Venga, que nos vamos. Alberto, ¿algún te conoce nuevo en la destiladera? No, con el agua, el rollo. El agua. Claro, claro, la gente riendo, sí. Y seguimos con eso. Y por cierto, y el tema gordísimo que publicábamos en Economus en La Voz de Lanzarote que es gravísimo. La ciudad de Recife es la ciudad. O sea, tú pones un anuncio para que la gente lo entienda en el idealista.com que es el portal inmobiliario por excelencia. Entonces, eso no tiene trampa ni cartón. Vas, pincha y dices ah, mira, pues este es de un móvil, este es de otro, tal y igual. Vale, pues... Y la gente pide estoy interesado en esta vivienda de alquiler. Bueno, pues el sitio de España donde más gente compite por un apartamento, por un piso en alquiler es Arrecife. Por cada piso de alquiler que se saca... Más del doble que el segundo. Escucha, por cada piso de alquiler que se saca en Arrecife hay 126 familias que piden estoy interesado en ese piso. 126 candidatos por cada piso que se enfrente. Brutal. Yo creo que... Bueno, yo en este caso daría dos licencias más a hoteles que son fundamentales para arreglar esto. No, pero... Una vuelta o una cuarta milla de la vacacionar sí hay que arreglarlo. Hay que regularlo. Una cosa... Uno por 126. Sea 126 familias por cada piso. Pero y esos pisos con unos precios nada bajos. No, no, perdona. Míralo tú. En el idealista hoy por hoy en Arrecife ni de un dormitorio por debajo... De un dormitorio por 600 pavos. Como te vayas a un piso de tres dormitorios, dos baños en una zona medio tal y cual con su piso... Mil y pico pavos para adelante. Es brutal. Y esto, o sea, yo no sé, corríjanme ustedes, pero es que esto ha cambiado, o sea, ha cambiado a un nivel rapidísimo porque yo recuerdo, por ejemplo, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba estudiando que no fue hace tanto y yo recuerdo que me iba a Madrid lo típico, buscar piso y demás, en la habitación y decía, guau, qué burrada, qué burrada. Y ahora... Paola, es lo mismo aquí. Ha salido unos datos de, creo que al día, en Canarias, más de 60 a 70 casas están todos los días de vivienda vacacional. Es decir, casas hay. Al ritmo que van, la gente está transformando piso en vivienda vacacional. Y hasta garaje. Y hasta garaje nos contaban el otro día. Paola, tú darte cuenta que no sé qué año te fuiste tú a estudiar fuera. Te digo ahora mismo, en lo que me cuentas, pienso. Sí, en el 2008 se produce la quiebra inmobiliaria, en septiembre de 2008 la crisis de Lehman Brothers que arrastra fundamentalmente a la economía en el 2009 y los desahucios empiezan en el 2010. Entonces, tú tienes un momento del 2010 al 2015, el Banco Central Europeo se equivoca subiendo tipos de interés y fomenta lo que se arregló en Estados Unidos. En tres años, nosotros tardamos seis años en arreglarlo por culpa de políticas disparatadas que fue subir el tipo de interés en un momento de crisis. Esto es un poco más complicado. Entonces, lo que te quiero decir es que en el 2015, 2016, empiezan a colocarse otra vez viviendas en el mercado y hasta que el mercado asumió todas esas viviendas que estaban en quiebra, que estaban abandonadas, la vivienda fue relativamente barata. ¿Cuándo empieza otra vez a subir la vivienda de forma disparatada? 17, 18, 19 que se paraliza por la COVID. O por ahí, por ahí. Claro, después tienes un veranillo de San Juan entre comillas con muerte y destrucción que es del 20 al 23 y del 23 para adelante este disparate. Pues sí, hace unos, calculo yo que unos ocho o nueve años por ahí aproximadamente. Me fui, no cuando terminé, sino cuando me fui. Estabas en el momento donde o el mercado estaba quebrado o bien empezaba a recuperarse. De tal manera que claro, en todo ese momento, tú te das cuenta, un duplex en Costa Teguice te costaba ahora 300.000 euros. En aquella época los ponían a la venta los bancos en 120.000 euros y la gente no se los compraba. Brutal, brutal. Bueno, nos tenemos que ir. Gracias Alberto, Domingo y José Ramón. Y entonces, ¿qué hacemos el lunes? Nos vemos, ahora te lo cuento. Cuando se vayan las cámaras te lo cuento. Pasadlo bien, ¿no? Porque no soy quien para decir qué hacemos el lunes. A mí no me esperes, a mí no me esperes. Alberto no lo espero. Bueno, pues uno menos. Uno menos. Bueno, a todos ustedes se los cuento mañana que haremos el lunes o el viernes, se los contaré a todos ustedes y a ti te lo cuento ahora. Gracias a los tres. Venga, por cierto que mañana decía Domingo, hablando del tema de, claro, y en busca de agricultores y cada vez habrá menos agricultores, pues sí, mañana trataremos ese tema porque, por ponerle rápidamente en contexto, parece ser que la Consejería de Educación, parece ser no, ha habido claras intenciones porque eso ya ha llegado oficialmente a quien tiene que llegar. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias quiere eliminar por completo, bueno, no sé la cantidad exacta, pero muchísimos ciclos que tienen que ver con el sector primario en Canarias y en el caso concreto de Lanzarote que tenemos cuatro ciclos, tres en el Sonsamas y uno en Teguise, pues se quieren zampar los tres del Sonsamas, así, el sopetón, mientras promocionamos el sector primario, nos las damos de que queremos ayudar al sector primario, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues mañana tendremos aquí en tiempo de entrevista, nos salimos de la política para hablar con dos de los principales afectados que son dos profesores del Sonsamas y del Teguise. Con esto nos vamos, invitándolas a que regresen por tanto mañana con todos nosotros. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!